La empresa le ofreció muy poquito apóstrofe. La repentina salida de la conductora del Vespertino Ventaneando, ocurrida en marzo pasado, se había dicho que se integraría al programa de espectáculos intrusos al lado de Juan José Origel, Marta Figueroa y Aurora Valle de Televisa. No obstante, en junio pasado se dijo que las negociaciones no habían fracasado por sus altas aspiraciones económicas. Sin embargo, ella dio su propia versión de la negociación. Se había dicho que había ido a Televisa y que yo cobraba muy caro. No es que yo cobre muy caro, es que ellos me ofrecieron muy poquito, comentó Atala en entrevista para El Universal. Mientras le llega el proyecto indicado, ella asegura que no tiene prisa por volver a la televisión, al contrario, tiene ganas de hacer otras cosas, no hay ninguna prisa. Me encuentro ante un reto muy importante porque me estoy tratando de quitar un vestido que ya no quiero usar, quiero ponerme otro. Porque ya lo sé 14 años y ya siento que me aprieta, quiero ponerme otro vestido, indicó Atala. Durante la misma entrevista, la conductora dijo que se ha dado cuenta de que hay más personas pasando por la misma situación de ella, aunque no niega que ahora tiene la oportunidad de disfrutar cosas que antes no podía. No obstante, todavía extraña la sensación de estar al aire y a algunos de sus compañeros con los que compartía la conducción de dicho programa. Extraño a algunos de mis compañeros, pero extraño ese momento de estar en vivo, de hacer la televisión. No hay prisa, ya llegará el momento en el que pueda volver a retomarlo, añadió. La conductora de 45 años confesó que su hermano, Rafael Sarmiento, ha sido un gran pilar en este momento, de la misma manera que su esposo, David Rodenas. A pesar de que sigue siendo un proceso difícil de asimilar, Atala indicó que nunca llegará el día en el que se quiebre. Por el contrario, ella está segura de que saldrá adelante. Más noticias en MSN Este es el lado más fácil de Atala Sarmiento. Atala Sarmiento.